Pero ya estamos comunicados con Carlos de Anceli, Carlos de Anceli es hombre de opinión pública, consultor, además de que publica sus editoriales en el diario Perfil los fines de semana, y queremos hablar un poco con él a ver cómo está viendo el panorama. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, soy Javier Vicente, junto a Felipe Ficina y Isabel Machado, en este que es el programa de Luis de Alía. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, aquí... Gracias por publicarse. ¿Cómo estás analizando esta cuarentena que se va a hacer mucho más restrictiva a partir del miércoles? ¿Y cuál es la consideración de la opinión pública en general? Da la sensación de que hay una mayoría que de alguna manera responde, pero hay un público en Capital Federal que es medio reacio, ¿no? ¿Cómo la ves? Sí, sí, bueno. A ver... Estamos con una situación un tanto extraña, ¿no? Porque la cuarentena de la pandemia, de la pandemia, sufrió víctima de su propio éxito, porque tuvo una cuarentena temprana, porque en el fin de marzo se nos ocupan a la cantidad de personas infectadas y los fallecimientos. Fue mucho mejor que en otros países. Y mucha gente está viendo eso como, bueno, ya está, ya pasó, ya se terminó y pasamos a otra cosa. Cuando no es así, no funciona así, digamos, ¿no? Y me parece que sí está este acuerdo con las medidas que se tomaron, pero hoy, y eso yo lo comentaba en otras siete semanas, aparecieron muchos ojos, ¿no? Mucho ruido. Y sí que, qué bueno, ese día con él no pasa nada. Y apareció el discurso económico, hay muchos insectólogos que realmente no aportan nada, pero que es una infusión. Entonces, esto aparece como un problema, ¿no? Porque esto también es lo común, ¿no? El éxito de los cuarentena tiene que ver con un gobierno enfrentando la cuestión y una sociedad respondiendo. Las personas se nos ocupan a la cantidad de personas infectadas y los fallecimientos. Fue mucho mejor, mucho menor que en otros países. Y mucha gente está viendo eso como, bueno, ya está, ya pasó, ya se terminó y pasamos a otra cosa. Cuando no es así, no funciona así, digamos, ¿no? Y me parece que sí está este acuerdo con las medidas que se tomaron, pero hoy, y eso ya lo comentaba en otras siete semanas, aparecieron muchas voces, ¿no? Mucho ruido. Y sí que, qué bueno, ese día con él no pasa nada. Y también apareció el discurso económico. Muchos insectólogos que realmente no aportan nada, pero que es una infusión. Entonces, esto aparece como un problema, ¿no? Porque esto también se hace que lo común, ¿no? El éxito de los cuarentena tiene que ver con un gobierno enfrentando la cuestión y una sociedad respondiendo. Enfrentando la cuestión y una sociedad respondiendo. Con un discurso diciendo, bueno, la cuarentena no funciona. Esto, bueno, genera enojo, ¿no? Que de inquietud, preocupación y ansiedad, ¿no? Este es el problema que hoy está haciendo. Por eso, porque indudablemente se da cierta paradoja en cuanto a la construcción de la opinión pública, porque uno lo que advierte es que en realidad la sociedad, y no está pasando solo en la Argentina, sino en el mundo, las sociedades hoy están demandando más presencia del Estado para poder superar la emergencia. Ahora, sin embargo, se construye una opinión pública desde los medios que contrarresta, que combate el rol del Estado. Que dice, no, bueno, al final de cuentas está en juego la libertad, ¿por qué me tienen que obligar a desarrollar una cuarentena? Si yo quiero contagiarme. Y también calan hondo ahora los discursos, como el proferido por el presidente de Uruguay, que el Estado no soluciona nada. Todo tiene que ser la actividad privada. Claro, esta discusión Estado-Anti-Estado, ¿no?, para ponerlo rápidamente, es una discusión muy profunda en la Argentina, ¿no? Si me mira el discurso que era el de la secundaria cuando la Revolución Libertadora dispone a Perón, ya empezó por ese discurso, ¿no? Que al Estado tiene que asegurar la seguridad y la discusión general. Y todo lo demás tiene que ser el hermano privado. Cuando vemos que el caso de Vicentín es antemático, ¿no? Y esto me parece que fue un mal manejado por el gobierno, porque no estaba claro. Y estaban los efectos, pero por lo contrario, es decir, piden, casi dejan tambaleando la Revolución, casi lo funden a la Revolución con estos créditos que le dieron. Y me parece que había que pensar por ahí para llegar a la situación que está la presa quebrada, ¿no?, porque se han debiado los fondos. Y a partir de esa lógica, ver que era necesario lo que está creando, me parece que faltó este discurso de explicar por qué está creando. Y como decís, la televisión está colonizada por un discurso y vile, por un nombre conocido, ¿no? Este discurso por el Estado es el enemigo. Y en esto me parece que hay poca discusión, ¿no? Pocas, poco... Desde quienes piensan o pensamos que el Estado... Que en los países que les va bien es porque el Estado ayuda, planifica y trabaja con los privados y organizando la economía. En los casos de Corea, de Japón, de Singapur, hay que decir que siempre se toman como éxitos, porque se termina de ir por éxitos. Lo que pasa es que hay una discusión de que no se da, que se deja pasar. Y bueno, hay una clase niña que compra que el Estado, aun cuando se ha beneficiado con la educación universitaria, termina viendo al Estado como el enemigo, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué tal, Carlos? Acá, Felipe Ficina. Digo, y esta... ¿Qué tal, Felipe? Está bueno... Bien, muy bien. Está bueno el análisis que haces. Digo, y esta, por ahí, clase media universitaria que ve al Estado como el enemigo y, digo, es alguien instruido, que uno quiere creer que los medios no le van a poder hacer cambiar el rumbo de su pensamiento. Digo, eso es una clase media, o sea que fervientemente cree que no le hace falta al Estado en ningún momento, ¿no? Y después, a la larga, uno se da cuenta que sí, digo, uno. Pero digo, ellos siempre van a creer eso. Por eso, por ahí, se los termina tildando de gorilas o de como se los quiera tildar. Digo, no quiero entrar adjetivando, pero puede ser que vaya por ahí, ¿no? Sí, el dictador rápido también, si llegara a discutir o confrontar ideas, lleva a construcciones del enemigo. Pero vos mirás, vos mirás el caso Chilino, que todas las ocasiones para, toda esta clase media, nunca hubiese podido pagar una carrera universitaria y que por ahí va a decir que no es eso. Estando en Chile, en nuestro mundo, en Estados Unidos, en las familias, se deuda toda la vida. Hacen créditos que no pueden pagar y todo el mundo está endeudado para pagar la educación. Todo lo que pasa es que hay que dar este debate viendo estas cuestiones. Estas, de alguna forma, son invisibles, ¿no? Nosotros, incluso, cuando vos mirás en el capital federal, quizás es un núcleo plemático que se mira mucho. La ciudad de Buenos Aires tiene tantos hospitales, un sistema de salud de tantos hospitales, tantos centros de salud, tantos, todos, hablando del Estado, ¿no? Pero que han sido, de alguna forma, abandonados. Nadie necesitaría, en la ciudad, una prepaga con un sistema como el que está diseñado. Pero bueno, como las prepagas son poderosas y y este y son parte de un gran negocio, bueno, mejor dejar para los hospitales, ¿no? Y esto lo lamento mucho porque pues realmente yo cuando era chico iba al hospital la gente no quiero ponerme como caso. Era lo más natural del mundo ir al hospital porque se consideraba que el hospital público era el mejor gobierno que no podía porque estaban los médicos más este con mayor prestigio y también la educación en todos los lugares donde el Estado se construyó este Estado de protección por decirlo de alguna forma y se ha dejado se ha dejado caer este por ejemplo hay una discusión que a mí me parece interesantísima que fue cuando sobre todo el segundo gobierno de Cristina se repartieron millones de computadoras a los chicos de la de la primera de la secundaria lo primero que hizo a Macri fue eliminar ese programa además quedaron en calpones cientos de miles de computadoras que no se distribuyeron y fue un gran avance yo hice muchos estudios donde muchas familias pobres o vulnerables usaban la computadora del chico para aprender a usar esa computadora pero me parece que se deja o si quizás uno dice bueno estos discursos de derecha estos discursos de Estado deja los que no se quiere tratar de debatirlos no se mostrar que 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 la historia que las cosas nos surgen de y y y si la gente es un país de clases medias de clases medias porque se dio toda esta protección todo este Estado de bienestar que no surgió de la noche a la mañana lo que pasa es ahí en este sentido bueno me parece que que esta discusión no la puede llevar un presidente ¿no? como digo es capturada no aparece por todo nada claro Carlos para ir cerrando la charla estamos dialogando con Carlos de Ángeli consultor hombre de opinión pública analista vos ves que en general se va a cumplir por parte de la población del ámbito metropolitano esta nueva exigencia de una cuarentena estricta por lo menos por los próximos 17 días o que la tensión con cierto discurso desde los medios de comunicación y desde el poder económico va a generar que tal vez no sea lo exitosa que todos pretendemos bueno entre el mensaje del gobierno nacional la provincia y también de la ciudad de Buenos Aires intentando que esto que realmente si solo si el virus no circula pasa un frente de batalla porque no dejan que alguien vaya a hacer me parece que que la gente normal no quiere que no tiene que no tiene que no se y pero va a ser tenso estos estos 20 días vamos a poder verlo como se juega esta pequeña batalla que es tan importante ¿no? porque lo que uno ve en Brasil es tremendo en Uruguay en Chile también y también habla de de una sociedad del valor que le da la vida ¿no? y esta va a ser una batalla importante pequeña pequeña batalla como digo yo una batalla dialéctica de mi curso y de quien siga mejor con su con su mensaje muy bien bueno gracias Carlos nos encontramos en cualquier otro momento gracias por habernos brindado estos minutos aquí en Radio Rebelde no no gracias a ustedes y un abrazo gracias